oración milagrosa a la virgen de san juan de los lagos para una petición difícil e imposible mi amadísima virgen de san juan de los lagos santísima virgen maría soberana digna emperatriz del cielo y de la tierra que en tu venerable imagen de san juan con tu bello rostro marfileño y las tiernas manos en el pecho enjugas nuestras lágrimas y nos curas nuestros males tú mi virgen conquistadora eres la que nos roba los corazones nos llenas de beneficios y nos repartes tus milagros y como bendita madre protectora nos llenas con tu amor envuélvenos gran señora en tu acogedor manto a su lado y ayúdanos a conseguir las misericordias del altísimo señora san juanita de los lagos te doy mi corazón como no he de alabarte y venerarte si tú todo lo das como no he de amarte si nos llenas de tesoros celestiales pues por tus virtudes y méritos todo lo consigues de dios oh beatísima madre inmaculada ruega por nosotros y por tu pura concepción y caridad sin igual pide al señor perdón por mis faltas y pecados señora mía de san juan virgen y celestial paloma poderosa mediadora entre el padre y nosotros en tus manos pongo el dolor que aflige a mi corazón en tus manos dejo mis angustias y penas y con humildad y esperanza confío y espero en tu ayuda bienaventurada madre mía de san juan sé que todos los que llegan ante tu sagrada imagen llenos de fe humildad y confianza a pedirte favores y auxilio siempre son escuchados y atendidos con maternal solicitud por ello te ruego virgen amada mía que hoy también acojas benignamente mis clamores y recibas con agrado mis oraciones pues tengo fe que en estos momentos de necesidad tú serás mi gran consuelo y esperanza deposito en ti mi confianza hazme ver tu generosa bondad y lléname de dichas que alegren mi corazón ahora sufriente y quebrantado por el dolor y los problemas a ti madre bienaventurada llena de amor te rindo homenaje y ruego tu mediación en esta difícil situación que para mí en mi debilidad es imposible de remediar virgen de san juan la flor más dulce y exquisita dadivosa madre protectora de tus hijos tú que eres el remedio eficaz en todas las necesidades y tantos milagros obras a favor nuestro no me dejes sin alivio y afiánzame en mis esperanzas pide que sea auxiliado en mis dificultades y problemas y nunca me abandones ante la adversidad lléname de bendiciones aléjame de lo que me pueda dañar vigila mis caminos ilumíname y acompáñame en esta vida y llévame de la mano ante tu hijo jesucristo así sea virgen santísima madre mía de san juan por tu pureza y belleza sin igual cúbrenos con tu manto danos paz y bienestar amén